¡Suscríbete! ¡Ven! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ven! 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 Una guerra. Dos hermanos. Los hijos de Edipa se han matado entre sí. El cuerpo del rebelde Será abandonado Para que lo devoren las aves Una mujer Hermana de ambos Pide Justicia En nombre Del cuerpo de su hermano deshonrado Su tío El nuevo rey Hará todo por impedirlo ¡Ismenda! ¡Ismenda! No he nacido para compartir el odio Sino el amor Contamos tragedias Es lo que sobra por estas épocas Los ciudadanos ¡Oh, favor! ¡Es un pedámeno! ah 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 ah, que no, que no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.